Y atención porque hay buenas noticias en la Copa Davis, Emilio Gómez ganó la serie frente a Mónaco Esto lo deja Ecuador muy bien posesionado para acceder al grupo 1 de la Copa Davis Veamos imágenes del festejo con el resultado 6-1, 6-1 y 6-1 Así ganó Ecuador por la Copa Davis dejando 2-1 la serie y ganando en un gran partido Tiempo Deportivo llegó gracias al auspicio de Amalie para que grites miles de goles por hora